¡Alto! ¿Quién va? ¡No necesitamos presentación! ¡Abrid las puertas del castillo! ¡Quién va! ¡Guardias! ¡Entrad al castillo! ¡Vos queridos hermanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Mi cabecita es más que bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Mi buen amigo! ¡Siempre! ¡Arrogante! ¡Sí! ¡Tiene dos guardias que tiene vos en la puerta! ¡Ah! ¡Mi buena Salmogana veis! ¡Siempre cumple! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Hacen falta hombres como él! ¡Sí! ¡Cerrando las puertas a la iglesia! ¡No! 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 Es decir una fórmula en la cual yo pueda estar en el mismo sitio que vos! Y vos, como si sois en la Orden de Santiago, ven estar vigilando estos actores. Vigilen los caminos del Señor. Todo el mundo sabe que para vigilar los caminos del Señor, primero hay que descansar. Y qué mejor que un buen castillo para poder descansar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Caquita de sangre! ¡Ese guardia que antes nos llevó la entrada! ¡Fuera! ¡Vienen haced un favor! ¡A la domencia! Pues no me voy a poner un hombre, no me voy a poner el negro. Nos hace falta una armita. ¿Por qué no la dedicamos a Tandorezo? Como usted desea. Vos mismo, va a pedir sustento, que yo no voy a pasar. Va a crear una armita, dedicada a un palco. Yo me he hecho en el día, a mi canal, para que lo haga la obra, para que lo haga, 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 que lo haga. Y con vos, ya hablaremos, señor maestro. Vamos, vamos, mi buen obispo, después de la gran victoria que tuvimos en las navas, tenéis que estar contentos de que me vayamos asegurando la frontera. Tienes buen vino, siempre, para vos. Y eso quizá puede cambiar lo que viene. Bueno, caballeros, vamos a celebrar. Guardia, vamos a celebrar. No sabéis lo bienvenidos que sois. El enemigo está cerca. Tuvimos grandes pajas para tomar. ¡El enemigo! ¡Caballeros! ¡El enemigo! ¡Venga la trama! ¡El enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguantad 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 ¡Despierre! ¡Leparadse! Aguantad la línea ¡Leparad! ¡Leparad! ¡Lepar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Járate! ¡Carga! ¡Noooo! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Miradlo bien, está en la sangre, y ha traído tu decisión. Me he peido porque estás aquí, sé que ha sido el amor, y Dios es el Señor quien te ha traído. ¡Miradlo bien! ¡Miradlo bien, Santiago! ¡Terminadlo bien! ¡Tanto hablar, tanto hablar, Santiago! ¡Santiago, que la cruza me ha prometido! ¡Lo iba diciendo! ¡Ven aquí, mi buen caballero! ¡Ven aquí! Como sabéis, la orden de Santiago es la única que se puede casar de todas las órdenes militares. Solo necesito una cosa, que su maestro le dé autorización. Y yo, como maestro de Santiago, autorizo a mi caballero a desposaros, a serlo feliz. Y recordar que el precio que hemos pagado llegó bastante alto para que nunca soñemos. Gracias.